Ok, vamos a estudiar entonces el periodo babilónico, de Babilonio, que ya dije, la primera deportación pasó en el 597, ¿por qué? Porque hubo una sublevación en el 589. En el 589, ¿qué pasó? Los de Judá se sublevaron contra los babilónicos. ¿Y a quién le pidieron? ¿Cómo se llama ayuda? A los Amonita. Y eso lo encontramos en Jeremías 41, 41.10, 41.15, el versículo 15 también, en Ezequiel, hemos mencionado Ezequiel 21, capítulo 21, versículo del 23 al 32. Y hay veces que, ¿cómo se llama? Hay veces que los versículos de la vila católica son diferentes a la evangélica también, así que tengan cuidado, porque los de cuadernos bíblicos son católicos. Así que, no que tengan cuidado, sino que tengan eso en cuenta, que a veces que no cazan. Así que, aquí tenemos, aquí se nos dice la primera deportación, lo que pasa. ¿Y quiénes les están apoyando? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama la deportación? ¿Por qué? Porque vino los reyes, el que quedó el rey, Joaquín, lo quitan y ponen a otro. Y entonces, hacen eso, hacen esa revuelta. ¿Y qué pasa? En el 588, lo quería poner en el 588, vamos para abajo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Noboconosor llega y hace un sitio contra Jerusalén. Y como quitaron a Joaquín de ese rey, y esto es lo interesante, que después vamos a ver que no le dice, Ezequiel no le dice a Joaquín rey, no le dice a Joaquín rey, le dice, bueno, a Joaquín lo dice rey, pero a Sedequías, Sedequías es el que lo reemplaza. No le han matado a Joaquín, no lo mataron, simplemente lo quitaron. Y Sedequías o Sedecias, eso es lo que pasa, por una vez más, tengan en cuenta que la Biblia de Jerusalén dice Sedecias. Nuestras Biblias, la Biblia de las Américas y la Biblia de la Reina Valera dice Sedequías, así que como Eliezer, me acuerdo que Eliezer es el que mata al hombre y a la israelita, la mujer y a la israelita que están haciendo, tienen relaciones sexuales y les pasa la lanza. En la Biblia de Jerusalén y en otras otras versiones le dicen pinchas, le dice pinchas. En cambio, en cambio, en nosotros es Eliezer. Así que cambian los nombres, tenemos que tener cuidado con eso y acostumbrarnos. Yo me he tenido que acostumbrar muchas veces por la Biblia, por la Biblia en inglés. Entonces, en Segundo de Reyes 25.1, esto pasa en Segundo de Reyes 25.1 y en Jeremías 39.9, 39.1. Y vamos a leerlo porque aquí no hay problema, lo podemos leer aquí en la, lo podemos leer aquí en la, cómo se llama en la Biblia nosotros. Vamos a leer Segundo de Reyes, Segundo de Reyes 25.1 dice, y aconteció que el, bueno, el 24 termina así. Dice, entonces el rey de Abelonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reino 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Emutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo entre los ojos del Señor conforme a todo lo que había dicho Joacín. Por causa de la ira del Señor sucedió esto en Jerusalén y en Judea, hasta que los echó de su presencia y Sedequías se reveló contra el rey de Abelonia. Ahora 25.1. Y aconteció que el noveno año de su reinado, en el décimo mes, el día del mes, vino el 10, el día 10 del mes, vino a conocer rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y construyó un muro y asedió alrededor de ella. Aquí pasó esto. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el undécimo año del rey Sedequías. Así que esto es lo que está pasando. Y aquí esto lo dice y Jeremías 39.1 también lo dice. Pero qué pasa? Los egipcios también trataron de ayudar, pero fallaron. Y eso lo encontramos en Jeremías. Jeremías 39.2. Eso entretenedó los y no 37, 37, 37, 37, 2. Y el problema con todo esto, mis queridos amigos y hermanos, es de que Jeremías no es. Ellos no son nada consistentes. Van a ver que de un. Imagínense, aquí está hablando una cosa, pero después habla aquí en el capítulo anterior. Habló de que Egipcio ayudó a Jerusalén en contra del sitio que le hizo Nabucodonosor. Pero hasta en el 39 dice otra cosa que esto. Esto es después, pero lo pero lo pone antes en su libro. Así que eso es otra cosa que por eso, por eso yo creo que mucha gente no le no entienden a leer todos estos eventos históricos. Lo que dijo alguien ahí de que hay un gran año, gran hoyo de que nosotros no sabemos qué es lo que pasó, porque nos confunde muchas veces que, por ejemplo, Jeremías pone eventos que pasaron antes, después y después antes. Y eso lo confunde a uno y Jeremías después también mencionas que lo apresan en el en el versículo, en el capítulo 37, 38, porque porque él le llega el rey y le va a preguntar. Bueno, hay palabra del señor y me acuerdo de que un pastor de que un pastor siempre ponía hay palabra del señor. Sí, señor. Sí, hay palabra y como que si Jeremías están en gran que como que Jeremías están como la gente piensa que Jeremías está con un gran triunfo. Y no es así. Jeremías está todo presionado ahí en la cisterna. Así que no, no, no hagamos eso. Así que el sitio, así que vienen los egipcios, dan un poco de 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 que pueden respirar, pero de como 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 fracasaron. Se reanuda después del fallido intento de egipcio en Segunda de Reyes, 25, 3, dice a los nueve días del mes cuarto. El hambre era tan grande que la ciudad ya no había alimento para el pueblo de la tierra. Y esto me recuerda también lo que pasó con Jerusalén cuando 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 lo sitiaron romanos. Lo mismo siempre. Está sitiado, no entra, no sale nada. Eso está en Segunda de Reyes, 25, 3, en Jeremías 39, 2. Ahora ponemos un versículo más en Jeremías 39, 2 y empezamos a ver esas cosas en el 587. Ahora vamos a 587. Vamos, vamos para abajo en el 587. Capturan a Sedequías, matan a sus hijos y le sacan los ojos. Segunda de Reyes 4, versículo 4, y este ya es Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 25, 4, ¿cuánto? Vamos a leerlo aquí. Al ser abierta una brecha en la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre las dos murallas, junto al jardín del rey, estando los caldeos, así le dicen en los biblónicos, alrededor de la ciudad y se fueron por el camino del Áraba. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y los alcanzó en los llanos de Jericó. Y mucha gente piensa que si estaba yendo para Jericó, quizás se quería ir a ver o a estarse con Amón. Y todo su ejército se dispersó de su lado. Entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla y éste lo sentenció. Y desgollaron a los hijos de Sedequías en su presencia y a Sedequías le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. Entonces esto es del 4 al 7 y esto es del 4 al 7. Y miren qué sanguinarios, primero matan a los hijos, los desgollan y después les quitan los ojos. Entonces estamos viendo una cosa que impacta, es bien impactante cuando uno lee ya la historia así. La ciudad es saqueada según seguimos en 25, según el rey 25. En el mes quinto, a los siete días del mes del año 19 de Nauconosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo el rey de Babilonia. Y quemó la casa del señor, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén. Prendió fuego a toda casa grande. Todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la multitud, los llevó en cautiverio Nabuzaradán, capitán de la guardia. Entonces hicieron matazón, ¿verdad? Y fue tremendo la cosa. La ciudad fue saqueada y eso también está en Jeremías. Ahorita yo lo leí aquí, pero también en Jeremías 52, 29. 52, 29. Jeremías 52, 29. Ahí también lo van. Ahí empieza él a hablar acerca de eso. Jeremías queda en lugar de Sedequías y es hecho gobernador. Y eso lo vemos ya en el 22, 24. Bueno, pero pero quiero terminar de leer esto. Dice, pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. O sea, no a todos se los llevaron. Aún no los dejaron. Los caldeos hicieron pedazos, las columnas de bronce que estaban en la casa del señor y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa del señor llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas y los despabiladeras, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. Ahora recuerden que es lo que pasa en Daniel, que es lo que quería, hicieron y por eso es que el señor se enojó. El capitán de la guardia se llevó además los incenciarios y los tazones, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. En cuanto a las dos columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa del señor, no era posible calcular el peso del bronce de Tolojeta. Bueno, vamos a hablar de Gedalías, que está en el versículo 22. En cuanto al pueblo que quedó en la tierra de Judá, al que Nabuconosor, rey de Babilonia, había dejado, puso sobre ellos a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán. Y dice, cuando todos los jefes de tropas, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, vinieron a este amizpa. Ismael, hijo de Netanías, Yohanan, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tajumet, Neto Fatita y Hazanías, hijo de Macateo, ellos y sus hombres. Y Gedalías le hizo un juramento a ellos y a sus hombres y les dijo, no temas a los siervos de los caldeos, habité la tierra y serví al rey de Babilonia y os irá bien. Pero sucedió que el séptimo mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Izama, de la familia real, oiga, de la familia real, de todos los que quieren mandar, vino con 10 hombres e hirió a Gedalías y este murió junto con los judíos y los caldeos que estaban con él en Mispá. Entonces todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor y los jefes de las tropas se levantaron y se fueron a Egipto porque temían a los caldeos. Aquí está la cosa. ¿De dónde venían ellos? ¿De dónde salió el pueblo liberado? De Egipto. Y ahora cuando están siendo atacados, ¿para dónde agarran? Para Egipto. Esta es una crítica que está haciendo el escritor de Reyes. Que por último, los de la familia real, parte de la familia real, hemos dicho, no todos, se fueron para Egipto. Y esto es de notar, dice, segunda deportación, 832, 832 personas, Jeremías 52, 21, 52, 21, lo que acabo de decir. Es asesinado luego por Ismael, bueno, aquí ya lo oí, y eso también lo encontramos en Jeremías 40. En Jeremías 40 habla acerca del asesinato de Gedeiel. En Jeremías 40, ¿dónde está? En Jeremías 40 habla acerca de eso. 40, 14, 40, 14. Y después hablan de eso en el capítulo 41 también. Entonces Jeremías está hablando acerca de todo esto. Jeremías y Reyes se van como turnando. ¿Quién está hablando? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Verdad? Entonces, y entonces pasa en el 52, 21, como dije, la segunda deportación. Jeremías es llevado cautivo por judíos a Egipto. En el 42, en los capítulos 42 y 43 está eso de Jeremías. La idolatría seguía en los judíos en Egipto. En el capítulo 44 vemos eso. En el capítulo 44 vemos que siguen de idólatras allá y hay falsos profetas también entre ellos. Y después viene una tercera deportación que está en Jeremías 52, 30. Le ponemos aquí entonces una tercera deportación. ¿Cuántas personas? Yo lo dije anteriormente. Y Joaquín es llevado a Babilonia. Acuérdense que lo habían quitado Joaquín de rey y es rehabilitado por rey. En el 25 sale eso. Dice aquí, en el 25, 27, dice, y aconteció que el año 37 del cautiverio de Joaquín. 37, imagínense, ya tenía como 50 y algo años este hombre de estar de cautiverio. Rey de Judá en el mes de Udécimo. Rey de Judá. Esto tenemos que verlo bien. Para reyes, este es el rey de Judá. No era el otro. No era Gedalías. Rey de Judá en el mes de Udécimo, a los 27 días del mes, Ebilmerodak, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá. Y este Ebilmerodak es el hijo de Nabucodonosor. Y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Wow. Y esto va en contra de lo que Jeremías dice en su profecía. Vamos a ver después. Porque Jeremías, en Jeremías 22, Jeremías 22, 24, 26, dice ahí de que sí, que esto le iba a pasar, que él iba a ir para... Pero quiero que oigan cómo lo dice. Jeremías lo dice diferente. Y aquí está la cosa de que cada escritor tiene una agenda. ¿Qué es lo que ellos quieren decir? Jeremías 22 dice, A todos tus pastores arrasará el viento y tus amantes irán al cautiverio, entonces ciertamente serás avergonzada y humillada a causa de toda tu maldad. Tú que mueras en el Íbano, anidada de los cedros, ¿cómo que miras cuando te vengan los dolores? Dolor como mujer de parto. Viva yo, declaro el Señor, que aunque Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de ahí lo arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida. Sí, en manos de los que temen, en manos de Nauconosor, rey de Belonia y en manos de los caldeos. Te arrojaré a ti y a la madre que te dio a luz a otro país donde no naciste y ahí moriréis. La descripción que da aquí Jeremías, en Jeremías 22, 24, 26, es bien diferente. Y aquí es donde ya dicen muchos que soy liberal, pero ya leímos esto. Ahora leamos lo que pasó con Joaquín. Aconteció que en el año 37 del cautelario de Joaquín, rey de Judá, en el mes de los décimos y los 27 días del mes, Ebil Merodac, rey de Belonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá. Jeremías dijo que iba a ir para allá con su mamá y todo eso, y que ahí iba a morir, pero no dijo eso. Y le habló con benevolencia y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una reacción de parte del rey, una porción para cada día, todos los días. Terminó con siendo honrado Joaquín, mientras que en Jeremías suena como que te voy a acabar, pero terminó. Los reyes tienen otra forma de pensar, otra forma de ver. El escritor de los reyes está escribiendo después, después de Jeremías. Entonces, ahí es donde vemos, ahí es donde la gente dice, bueno, ¿cómo podemos justificar entonces estas cosas? Pues eso, el otro tiene que estar escribiendo después. Jeremías está escribiendo en el momento, aunque hay otros textos que dicen que Jeremías, hay otra gente que piensa que Jeremías está, ¿cómo se llama?, escribiendo. Que hay pasajes en Jeremías que se incorporan después. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, porque no solo yo quiero estar hablando. ¿Todos estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna aportación? Que alguien haya visto algo que no he visto yo. Profesor, hermanos, buenas noches. ¿Hay alguna influencia de, bueno, para ese momento quiero entender que hay un remanente que quedó en lo que es Israel del Norte? Bueno, Israel, o mejor dicho, pues los pueblos del Norte, las tribus del Norte. ¿Ellos tuvieron alguna influencia en este periodo? ¿Algo que, no sé, algo de lo que haya sido de influencia ellos? ¿O después del, bueno, porque entiendo que ellos finalmente son los samaritanos? ¿En ese periodo se les puede considerar samaritanos? ¿O cómo hay que considerarlos? Los samaritanos son los judíos que dejaron, que dejamos de leer aquí, que para trabajar la tierra, que fueron parte de Judea. Ellos eran parte de Judea. ¿Pero por qué se les dice samaritanos? Porque están más al norte. Aquí está la cosa. Y aquí está la cosa que les duele, aún a mí me duele. Las 10 tribus desaparecieron. Desaparecieron. No hay ningún rastro ni nada de ellos. No hay nada. No se puede decir que ha quedado algo de ellos, porque no sabemos si quedó algo. No sabemos nada de lo que pasó. La historia no podemos justificar. Por eso dije que muchos, digamos, los ingleses, ellos dicen que son, se llama anglo-israelí, esa versión de que ellos son parte de las 10 tribus. Pero esos son mitos. No hay ninguna forma que nosotros podamos decir de que esas 10 tribus sobrevivieron, porque históricamente no hay. Ahí sí ya entra la fe, que queremos que Dios la restaure. Nosotros y también los judíos quieren que Dios la restaure. Pero no hay con ADN, no sé, saber qué pasó. Es que en realidad esos pueblos, ese pueblo era paganísimo y se le llevaron a Siria que eran paganos. Entonces ellos siguieron con su paganismo. En cambio, y se siguieron casando con los pueblos. Mientras que cuando vemos la deportación a Babilonia y cuando vemos a Jeremías, Ezequiel y a los profetas y después a Esdras y a Neemías, ellos quieren mantener la pureza racial para que no les pase lo que le pasó a los del norte. Entonces, porque ellos saben que si se casan con otra gente, se acabó. Igual como nosotros los cristianos. Por eso Pablo habla que no sonar el conyugo desigual. De ahí viene todo ese pensar. Porque la próxima generación no va a ser cristiana o no va a tener las mismas creencias que nosotros tenemos. Y aquí, con todo respeto, con Luis, que él está en el catolicismo. Eso es lo que pasa también entre matrimonios, que uno es católico o otro es evangélico. O que es cristiano o que es judío. ¿De qué van a ser? Entonces ellos pensaban que tenía que ser de una sola cosa. Y por eso Pablo da eso, que no nos podemos casar. Yo no estoy en contra. Yo no soy tan cerrado de que, digamos, porque hay gente que dice que si usted no es primiteriano, no se puede casar con otro que no sea primiteriano. La gente que es así, así de cerrado. Yo tengo una prima ahí en Sidney que se casó con un ortodoxo libanés que solo van a la iglesia para la fiesta. Pero ella se hizo, ella era evangélica, se hizo, se tuvo que hacer, se tuvo que hacer ortodoxo porque ellos no toleran que sea de otra cosa. Entonces lo mismo pasa aquí en estos tiempos con esta gente. Así que no, no, no tenemos ninguna, ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna forma de decir que las tribus del norte influenciaron. Porque influenciaban cuando dice Jeremías, y Ezequiel dice de tu hermana que se encendió de lujuria con extranjeros y vienes tú y haces lo mismo, le dicen. ¿Se acuerdan? Esa es la influencia que tenía, pero una vez que desapareció Israel, se desapareció. No hay otra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aporte? Gracias. ¿Alguna otra cosa? Y yo creo que terminamos en 45 minutos. Bueno, exiliados y deportados. Tenemos que saber bien nuestras definiciones. Y una pregunta también, se me ve la cabeza un poco cortada, un poquito cortada. Ahí está mejor. Exiliados, los que abandonan el país para refugiarse en otro. Esos son los exiliados. Los que se fueron para Egipto, ellos son exiliados. Deportados, obligados a marcharse del país al país de la conquista. Babilonia, por ejemplo. Esto, deportación, se conoce como Golá. Miren la palabra en hebreo. Con H, sí. Golá. Eso se dice deportación en hebreo. Y está la otra palabra para regresar a Aliyah. Para regresar. O sea, que Golá es exilio, deportación. Esto es regreso. Entonces, son dos palabras que Golá, Aliyah. Y si no me equivoco, así es como se llama la aerolínea de Israel. Aliyah. Ok, son dos cosas diferentes. Aliyah y Golá. Golá es deportación. Entonces, todos los que son deportados se han ido a Golá. ¿Qué pasa con los que quedaron? Respondiéndote aquí a Josué. Según de Reyes, 2512, ya leímos que son los más pobres. 2512, aquí lo tengo aún abierto. Yo leo las Islas Américas, así que aquellos que quieren saber qué estoy leyendo. Pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran viñadores y labradores. Jeremías, 5216, también dice eso. Jeremías, y por eso les dije que iban a necesitar bastante papel para agarrar todo esto. 52, y ahí está el final del libro casi, el último capítulo. Pero Nabu Saradán, capitán de la guardia, dejó a algunos de los más pobres de la tierra para que fueran viñadores y labradores. No le suena exactamente como lo vemos en Segunda de Reyes. Como que sí. Por eso les digo, el Segunda de Reyes está agarrando de Jeremías y lo está copiando, pero está cambiando ciertas cosas. Ver también Jeremías 3910, dije aquí. Jeremías 3910, aquellos que quieran que quieran y quieran ver. Bueno, lo quiero ver yo también ahorita. 3910 dice así, pero algunos de los más pobres del pueblo que no tenían nada. Nabu Saradán, capitán de la guardia, los dejó de la tierra de Judá y aquel día les dio viñas y campo. Y fíjense que pone bastante fácil en esto porque la deportación, cuando hacen la deportación, mandan lo mejor de la gente a Babilonia. Por eso es que vemos ya después en Daniel, en Daniel, ellos eran parte de la corte. Daniel no era ningún sencillo y cuando mandaron a la gente de portada, mandaron lo mejor, los carpinteros, los albañiles, todo lo bueno. Y entonces, lo que ha pasado, por eso les digo, ¿qué pasó en Afganistán? ¿Qué pasó en Afganistán? Todos los buenos se fueron. Toda la gente que sabía hacer, llevar el país se fueron. ¿Se acuerdan que hasta el propio presidente salió en el avión privado y casi no podía subir porque iba relleno de dinero? Toda la gente que sabía hacer cosas se fueron. Entonces, lo mismo hizo Nauconosor, se llevó a todos los albañiles, es como que si en su país hubiera un... Es lo que ha pasado en Venezuela, por ejemplo. Mucha gente que tienen buenas profesiones se han ido y el país no puede surgir por eso. Entonces, lo mismo está pasando aquí con Judá. Hay un resentimiento contra Edom. Eso lo vemos en Ezequiel. Ahorita vamos a empezar a ver a Ezequiel porque Ezequiel empieza a salir. Ezequiel 25, versículos 12 al 14. Ezequiel 25, versículos 12 al 14 empieza a hablarse en contra de Ezequiel porque quiero apurar un poco más. En Abacú, no, este no es Abacú, esto es lo que... En Abdias, en Abdias, versículos 10 al 14 y se acuerdan que ahí fue que por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y será cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Israel echaban suerte. Tú también eras como uno de ellos. No te alegres el día de tu hermano en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Si no, sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No te apostes en la encrucijada para exterminar a su fugitivo. O sea que aquellos que estaban ¿cómo se llama? saliendo de Jerusalén huyendo estaban estos y los estaban matando. Estaban los de Don. Los de Don estaban y este viene huyendo a matarlo. Y no entregas a sus sobrevivientes en el día de la angustia. Así que estos son las como se llama lo que se le dice humillación de Don. O sea, lo que se está hablando de Don aquí en Abdias. Y aquellos que interesados aquí está lo mejor que hay en español para estudiar esto. Profecías contra Don. Por Abner Bartolo nuestro amigo. Dice aquí por el video grabado cuando venga del trabajo hasta pronto. Sí, esto me voy a tardar un poquito quizás en subirlo. Ok, entonces este es el mejor libro para estudiar acerca de eso. Hay unos cuatro videos que hice Abner y yo hicimos con respecto a eso. Entonces ahora yo creo que se entiende más aún lo que estoy hablando con respecto a lo que Abner hizo y ahora lo que yo estoy haciendo es estudiar la Biblia toma bastante tiempo y toma bastante esmero también. Malaquías capítulo 1 versículos 3 y 5 también habla de eso. Malaquías capítulo 1 versículos 3 y 5 lamentaciones 4 capítulo 4 versículos 21 y 22 y en especial si ustedes se recuerdan aquellos que les gusta la música bueno, música vieja porque esto ya es viejo. El Salmo 137 el Salmo 137 se los va a cantar siquiera el primero By the Rivers of Babylon We sat down and there we wept when we remember Zion A Héctor que le gusta tocar música quizás se acuerde de esa canción. Entonces junto a los ríos de la violencia nos sentamos y lloramos al acordarnos de Sion sobre los sauces del medio de ella colgamos nuestras arpas pues ahí que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos atormentaban nos pedían alegría diciendo cántanos algunos de los cánticos cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña si me olvido de ti oh Jerusalén pierda mi diestra su destreza pégase mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo recuerda oh Señor contra los hijos de Don el día que Jerusalén quienes dijeron arrasadla arrasadla hasta su cimiento no solamente es una canción están recordando lo que les pasó oh hija de Babilonia la devastada bienaventurado el que devuelva el pago con que nos pagaste bienaventurado será el que tome y estrella tus pequeños contra la peña porque esto pasó entonces ahí ya se está la idea de esta clase es que que tomemos la idea de lo que pasó a esta gente lo que sufrieron el trauma que esta gente tenía y por eso es que se querían quitar a medio mundo de encima ¿verdad? los exiliados Jeremías capítulos 42 y 44 mencionan el capítulo 44 de Jeremías menciona cuatro lugares vamos a ver son cuatro Jeremías 44 cuatro lugares que dice palabra que vino Jeremías para todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto los que moraban en Midol en Tafnes en Memphis y en la tierra de Patros diciendo y ahí dice si es el señor de los ejércitos el dios de Israel vosotros habéis visto toda la calamidad que he traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá y que aquí hoy están en ruinas y no hay en ellas morador todas y sabemos que así pasó bueno Midol esta se menciona en Jeremías 46 versículo 44 y en Ezequiel 29 versículo 10 y también en el capítulo 30 de Ezequiel versículo 6 Jeremías 46 14 y Ezequiel 29 10 y capítulo también 30 versículo 6 Tafnes solo voy a decir donde se menciona porque usted puede ir a verlo después Tafnes se menciona en Jeremías 2 versículo 16 capítulo 43 versículo 7 y 9 capítulo 46 14 y recuerden que esto va a quedar también grabado así que lo pueden ver de vuelta y lo voy a editar voy a editar la parte que cuando arreglé el micrófono y gracias porque me lo dice Ezequiel 30 18 Memphis se menciona en Isaías capítulo 19 versículo 13 se menciona también en Jeremías capítulo 2 versículo 16 capítulo 46 versículo 14 y versículo 19 también se menciona en Ezequiel 30 versículo 13 y también versículo 16 en el siglo VI Memphis no es Memphis allá Héctor que allá volviste allá en Florida y Memphis Tennessee te queda cerca en el siglo VI es capital del faraón Amasis que él reinó entre el 569 y 562 569 y 526 526 antes de Cristo y Patros capital de Elefantina esto se menciona en Isaías 11 11 Jeremías 44 15 Ezequiel 29 14 y Ezequiel 30 14 y los cuatro lugares Migdol Tafne Tafnes Memphis y Patros estos cuatro lugares eran guarnaciones militares donde los exiliados aparentemente iban a trabajar con los egipcios para mantener a los babilonios fuera de Egipto Transjordania durante el reinado de Gedelías judíos que vivían alrededor de Judá regresaron y esto lo vemos en Jeremías 40 Jeremías capítulo 40 11 y 12 miren lo que pasó o sea que o sea lo que pasó pues vieron que Gedelías entró la paz ya no había tanto conflicto y que lo que pasó hace mismo todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom y los que estaban en todos los demás países oyeron que el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá y que había puesto para gobernar sobre ellos a Gedelías hijo de Ajicam hijo de Zafán entonces todos los judíos regresaron de todos los lugares a donde habían sido dispersados y vinieron a la tierra de Judá a Gedelías en Mizpá y recogieron vino y frutos en verano en gran abundancia o sea que tuvieron un verano al menos bueno pero y aquí dice también y Juanán y aquí está la otra el complot para matar a Gedelías esta es otra versión del complot la versión de de cómo se llama de este de Jeremías y Juanán hijo de Carea y todos los jefes de las tropas que estaban en el campo vinieron a Gedelías en Mizpá y le dijeron sabes que Baalís rey de los hijos de Amón ha enviado a Ismael hijo de Natanías para quitarte la vida pero Gedelías hijo de Ajicán no les creyó entonces Yohanan hijo de Carea habló en secreto a Gedelías en Mizpá diciendo déjame ir a matar a Ismael hijo de Natanías y nadie lo sabrá porque te ha de quitar la vida y se dispersen así todos los judíos que se han reunido en torno a ti y perezca el remanente de Judá pero Gedelías hijo de Ajicán dijo a Juanán hijo de Zacarías no hagas eso porque es mentira lo que dices de Ismael y en el 41 dicen y en el mes séptimo de Ismael hijo de Natanías hijo de Elisama de la familia real oigan bien de la familia real y uno de los oficiales principales del rey junto con 10 hombres de rey de cuál rey si no hay rey ahorita dejaron a Gedelías de gobernador ¿por qué? porque para Jeremías solo hay un rey Joaquín junto con 10 hombres donde estaba Gedelías hijo de Aicán en Mizpá y mientras comían pan juntos ahí en Mizpá se levantó Ismael hijo de Natanías y los 10 hombres que estaban con él e hirieron a espada a Gedelías hijo de Aicán hijo de Zapán y mataron al que el rey de Babilonia había puesto para gobernar sobre la tierra y aquí fue cuando que salieron huyendo para Egipto pero en fin dice pues después Ismael tomó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpá a las hijas del rey y a todo el pueblo que había quedado en Mizpá a los cuales Nabuzaradán Nabuzaradán capitán de la guardia había puesto bajo el mando a Gedelías hijo de Aicán los tomó pues cautivos Ismael hijo de Netanías y fue a pasarse a los hijos de Amón y oyó Yohanan hijo de la todo esto es bien repetitivo pero es importante leer todo eso porque cuando la gente dice ah Jeremías profeta sí pero hay bastante historia en Jeremías bastante historia en Jeremías así que tenemos que cómo se llama que tomar en cuenta esto ok los deportados Israel 732 fue la primera deportación 720 fue la segunda deportación y finalmente fue el 715 que desapareció Israel Judá la primera deportación en 597 eso lo vemos en Según de Reyes y aquí si tomen si ustedes quieren tener todo esto para entender bien todo esto Según de Reyes Según de Reyes capítulo 24 Según de Reyes capítulo 24 o sea que son 25 capítulos así que versículo 10 al 17 dice así en aquel tiempo los siervos de Nauconosor rey de Babilonia subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada Nauconosor rey de Babilonia llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada y Joaquín rey de Judá se rindió al rey de Babilonia él y su madre oigan lo que dijo Jeremías tú y tu madre van a morir allá entonces él y su madre sus siervos sus jefes y sus oficiales el rey de Babilonia los apresó en el año octavo de su reinado sacó de ahí todos los tesoros de la casa del señor los tesoros de la casa del rey destrozó todos los utensilios de oro que Salomón rey de Israel había hecho en el templo del señor tal como el señor había dicho y se llevó en cautivor a todo Jerusalén a todos los jefes a todos los hombres valientes 10.000 cautivos y a todos los artesanos y herreros gente que tenía oficio gente que podían construir gente que tenían que podía que si quitas me imagino que si en Australia se van ahorita por ejemplo la noticia de que a todo el mundo le está dando Australia es que necesita gente que venga a trabajar acá hasta en El Salvador pusieron esa petición porque aquí hay bastantes salvadoreños así que esto de Australia necesita gente que sea soldadores que puedan construir casas y todo eso entonces están abriendo el país para eso y aún doctores también ¿por qué? porque muchos salieron de aquí por la pandemia y no han regresado así que estas cosas pasan también se llevó a Joaquín en cautivorio de Babilonia así mismo a la madre del rey y a las mujeres del rey o sea que lo que dijo Jeremías y sus oficiales y los poderosos del país se los llevó los poderosos del país o sea que aquellos que podían llevar un gobierno se los llevaron también todos los fuertes y aptos para la guerra también a estos el rey de Babilonia llevó en cautivorio de Babilonia todo se lo llevó todo el rey de Babilonia puso en rey en lugar de Joaquín a su tío Metanías y cambió su nombre por el de Sedequías Sedequías tenía 21 años era un muchacho cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén el nombre de su madre era Amutal hija de Jeremías de Libna e hizo lo malo ante los ojos del señor conforme a todo lo que había dicho había hecho Joacín bueno entonces Joaquín está eso están Jeremías y aquí está la cosa de las personas según deportación y la tercera deportación está en está en Jeremías 52 52 bueno la segunda está en 52 29 que la mencioné antes Jeremías 52 29 832 personas fueron deportadas y la tercera y última generación y esto esto si nos lo dijimos bien fue en el 582 en el 582 fue la última deportación la tercera y última deportación está en Jeremías 52 30 y cuánta gente da una cifra de 745 aquí está la cosa lo vamos a leer mejor porque sí porque aquí Jeremías se pone por eso les digo Jeremías se pone medio confuso pero es lo que él está dando Jeremías 52 52 30 vamos a ver el 29 y el 30 Jeremías 52 10 horas para el norte ¿cómo es Héctor? 10 horas para el norte Memphis ah Memphis sí en carro me imagino son 10 horas para el norte dice en el año en el año 18 de Nabucodonosor 832 personas de Jerusalén en el año 23 de Nabucodonosor Nabuzaradán capitán de la guardia llevó al destierro a 745 judíos en total 4600 personas esos 4600 mucha gente piensa de que las 745 personas eran una vez más personas especializadas gente que sabía su que tenían oficios y los 4600 eran otra gente eso es lo que eso es lo que se piensa la vida de los deportados no era prisión o esclavitud y eso lo vemos en Jeremías 29 1 al 20 que yo también tengo un video acerca de eso Jeremías 29 aquí yo tengo planes para para que seas próspero etcétera etcétera ustedes saben ustedes saben ese ese versículo clásico del 1 al 20 me acuerdo que cuando se bautizó la hija de una amiga mía eso fue lo que dijo que se citó pero no ellos vivían bien pero habían divisiones y en ese mismo en ese mismo capítulo en ese mismo capítulo vemos que hay divisiones dentro de la comunidad de exiliados o sea que no todo siempre es bonito dice dice bueno el 29 5 edificar casas y habitarlas plantar huertos y comer sus frutos tomar mujeres y engendrar hijos e hijos tomen mujeres para vuestros hijos y dar vuestras hijas maridos para que en luz hay hijos e hijas y multiplicados ahí y no disminuyeis qué pasó con las tribus del norte a saber pero qué es lo que quería Jeremías para la tribu para los deportados en Babilonia a dónde estaba a dónde está Jeremías en Egipto le mando una carta le dice ustedes multiplíquense multiplíquense acuérdense que de cuántos miles y miles que vivían solo 10 mil se fueron y después pongámosle unos 14 mil 15 mil personas y buscar el bienestar de la ciudad donde os he desterrado y rogar al señor por ella porque en su bienestar tendré bienestar porque así es el señor de los ejércitos de Dios no se engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros en Babilonia hay profetas hay falsos profetas que están en medio de vosotros ni vuestros adivinos ni escuchéis los sueños que sueñan hay división porque os profetizan falsamente mi nombre no los he enviado y declara el señor pues así es el señor cuando se le se le hayan cumplido a Babilonia 70 años yo os visitaré y cumpliré mi buena y cumpliré mi buena palabra de hacernos volver a este lugar porque yo sé los planes que tengo para vosotros declara el señor y aquí está todo está el contexto vos declara el señor planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza y la gente cita ese versículo que es el versículo 11 29 de 11 y se olvida de todo el contexto ya son la una mis hermanos bueno son la una aquí son tres horas si ustedes están de acuerdo puedo seguir pero si quieren paro dígame seguir una media hora más y ya terminamos alguno que quiera opinar ningún problema dice Maravi pero no sé los demás o Maravi habla por todos ustedes síganos más ok sí porque quisiera seguir alguna pregunta algún comentario alguna cosa nueva que han visto al menos dígame que han visto algo nuevo porque se lo pueden poner aquí en el cómo se llama si lo pueden hablar no hay problema vamos a hablar de arqueología poquito no hay nada no hay no hay nada bueno bueno vamos a seguir entonces Joaquín y la arqueología segunda de Reyes capítulo 25 versículo 27 al 30 y Jeremías 52 capítulo 30 versículo 31 no capítulo 31 no capítulo 31 al capítulo 34 por el 560 Joaquín es elevado en su condición de cautiverio y esas de la época mencionan a Yauquía en Babilonia se ha encontrado esto Yauquía que es Joaquín del país de Yahudu del país de Yahudu de Judá por eso les digo judío judá judaíta Yauquía Joaquín del país de Yahudu han encontrado todo eso entonces hay gente que como Finkelstein en la vila desenterrada se acuerdan ha negado todo esto y poco a poco se van encontrando estas cosas entonces y él poco a poco va cambiando de pensar va cambiando de va moldándose pero en sí está todo esto y no se puede negar y sus cinco hijos y estas cosas en Babilonia tratan hay una tratan del año 592 no 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 muy muy sí el año 592 entonces del año 592 en adelante han encontrado cosas así así que para mí es muy muy temprano pero bueno pero ahí están esas cosas así que pero y eso nos ayuda a nosotros a saber que toda esta gente ha existido de verdad no son la imaginación de una de un pueblo que está que regresa y que necesita rehacer una historia de sí mismo destrucción de Judá se narra ya lo hemos leído en 2 de Reyes 25 8 al 17 2 de Reyes 25 capítulo 25 versículos 8 al 17 Jeremías 39 8 Jeremías 52 del 12 al 23 también lo hemos leído según de crónicas 36 versículo 17 vamos a ver según de crónicas según de crónicas 36 del 17 entonces le hizo subir contra ellos el rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santario y no tuvo compasión del joven ni de la virgen del viejo ni del débil a todos ellos los entregó en su mano este es otro relato diferente ya y todos los sujetos de la casa de Dios grandes y pequeños los tesoros de la casa del señor y los tesoros del rey sus oficiales todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa del señor derivaron la morella de Jerusalén prendieron fuego a todos sus palacios destruyeron todos sus objetos valiosos y los que habían escapado de la espada lo llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia para que se cumpliera la palabra del señor por boca de Jeremías hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo ya lo leímos también todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años o sea que según de crónicas está escrito después de Jeremías una vez más tenemos indicios ya de que esto después ya después de la aportación y están ya hablando ya en los tiempos ya del retorno del exilio en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliera la palabra del señor por boca de Jeremías el señor movió el espíritu de Ciro rey de Persia y este envió a proclamar la palabra y también por escrito por todo su reinado diciendo así dice Ciro rey de Persia el señor el dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me han designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá quien de entre vosotros sea de su pueblo el señor su dios sea con él y suba ahora yo voy a decir esto y no les va a gustar a muchos que quizás porque este primer video si lo pienso poner para acceso después para la gente para que la gente vea lo que estamos haciendo el problema es esto el problema es de que de que de que Ciro no solamente le dio esta libertad de regresar a Israel sino que se lo dio a muchos pueblos él hizo esto después vamos a ver el cilindro de Ciro donde él declara todas esas cosas y sabemos que no solamente le reconstruyó o ayudó o dejó reconstruir el templo del señor en Jerusalén sino que a muchos solo que en Segunda Crónica y en la Biblia hebrea como se lo dice en el Antiguo Testamento no va a decir que a otros dioses también se los dejó los dejó reconstruir sus cosas no una vez más se acuerdan de la palabra remolineando teologizando y esto le tienen pánico mucha gente pánico le tienen no quieren teologizar nada porque ahora nosotros no hacemos eso ¿por qué llueve? ah porque las partículas en las nubes y quizás la hermana Marta si haya sido si ha sido maestra ahorita estoy pensando que usted haya sido maestra pero alguien que ha sido maestro o alguien que ha sido químico puede explicar mucho mejor por qué llueve porque las partículas en las nubes se ponen muy pesadas entonces caen y se hacen agua ok ya no pensamos que son los dioses que hacen que llueva ¿verdad? pero ellos no pensaban así entonces ellos teologizan están teologizando la historia están teologizando nosotros el dios de nosotros hizo esto quisiera para para que nos dejara regresarnos esta palabrita es bueno yo la ocupo no sé si la han visto antes pero esto le tienen pánico porque mucha gente quiere interpretar la Biblia conforme yo la quiero entender no conforme el como se llama el escritor de crónica la quiere entender o sea estamos pero esa gente que dice tenemos que entender la Biblia en su contexto pero yo le voy a decir lo que pero yo voy a a corregir lo que esta gente tuvo que haber creído no vos no estás haciendo no estás interpretando la Biblia en su contexto estás reinterpretando estás haciendo lo mismo estás teologizando pero le estás quitando esto al escrito y solo lo estás logizando solo lo estás haciendo de la cabeza pero no está teologizando pero ellos si están teologizando y eso nos requiere a nosotros inmiscuir a Dios como ellos lo hicieron bueno esta es parte de mi patrón de interpretación ok excavaciones israelis excavaciones israelis han allá israelis porque no son israelitas ahora son israelis han hallado pruebas de esta destrucción como la casa de ajiel la cámara de la cámara quemada y la casa de los de las bulas en ese nivel de excavación y acuérdense que las excavaciones son así si ustedes han visto las cosas cuando están los dinosaurios los dinosaurios están por aquí hay un dinosaurio pongamos aquí una cosa y que parezca dinosaurio lo que sea yo me cuesta yo no puedo entonces aquí está aquí está la casa de nosotros una casa abajo abajo están las tuberías acuérdense que abajo están las tuberías y si estuviéramos en Europa o en estas partes abajo de esas tuberías hay otras hay otras ruinas hay casas y abajo de esas hay otras ruedas y hay casas bueno esa es la arqueología entonces nosotros podemos saber que esto es ahora esto y esto es ahora en Inglaterra hay veces se encuentran aún desde la guerra de 1945 encuentran casas hay veces que fueron destruidas y las empiezan a encontrar después otros 200 500 años en la reforma después en los tiempos de San Agustín y después en la época de Jesús no es dinosaurio entonces esto pero lo que sea en la época de Jesús y así va entonces por las capas ellos van sabiendo que antiguo esa es parte de la arqueología que antiguo es las cosas entonces encontraron esto y ellos más o menos ya saben de qué época es y el material que están hechos y todo eso mi pequeña clase de arqueología entonces hayan encontrado evidencias del incendio de hundimientos de ruinas lo mismo que pasó en Lakis lo que lo que dice Jeremías 44 2 Jeremías 44 2 Jeremías 44 2 dice esto así es el señor los ejércitos los ejércitos del Dios de Israel vosotros habéis visto toda la calamidad que ha traído Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá y aquí que hoy están en ruina y no hay en ellas morador entonces no hay en ellas morador todo está en ruina bueno Ezequiel 32 27 también muchas otras ciudades quedaron en ruinas Gibeón y Betel todo eso quedó en ruinas eso está en Ezequiel 32 27 ahora corrientes políticas Jeremías él viene de Anatoc de familia sacerdotal Jeremías es realista no derrotista la fecha 597 es lo que se esperaba sus directrices de la Golá no le gana amigos ¿por qué? porque es lo que le dice ¿qué es lo que dicen los que están en la Golá? ¿qué es lo que acabamos de leer? en Jeremías en Jeremías 29 ¿qué les escribe? cásense hagan casas ¿y qué es lo que le dicen los otros? hay gente hay falsos profetas en Jeremías 29 que le están diciendo lo contrario entonces la la el concepto de esto para Jeremías es como una forma para santificar Israel mientras que los que están ahí no que es el castigo es lo que Dios hace Dios hace ese exilio lo hace como para purificarlos a ellos Ezequiel es también sacerdote pero él es mero sacerdote en Ezequiel 1 1 1 1 y 2 versículo 2 nos dice eso en el 597 ¿qué es lo que pasa con Ezequiel? en el 597 la historia se detiene la historia ya no pasa el último oráculo que da Ezequiel es en Ezequiel 29 17 y con esto hay que compararlo con Jeremías 43 10 al 13 quiere decir que Ezequiel y por eso después vemos que Ezequiel habla del templo habla todo de una restauración que está fuera del tiempo que está bien en el futuro ya no habla acerca de lo que está pasando a los exiliados y todo eso hasta cierto punto sí pero a él lo que le interesa es la restauración en cambio Jeremías está viendo por la gente por la gente Jeremías era más era más caritativo quizás no sé Joaquín ¿cuál era el punto de vista de Jeremías? para Jeremías su dinastía no tiene futuro y lo leímos en Jeremías 12 capítulo 12 versículo 18 y 19 y en Jeremías 22 versículos 20 y 30 para Ezequiel él es el único el único rey de Judá Ezequiel 17 y 12 y también en Ezequiel 19 que es versículo 5 Sedequías para Jeremías lo advierte mucho esto lo encontramos en Jeremías 21 versículo 1 al 10 en Jeremías 34 del 1 al 17 Ezequiel le dice a Sedequías que no es rey él no es rey de Judá eso lo vemos en Ezequiel capítulo 12 versículo 12 y 14 lo vemos en Ezequiel capítulo 17 versículo de 3 al 21 a él no le dice rey le dice nací le dice nací o nací vamos a ver nací que es príncipe él es un príncipe no es rey lo reprende por quebrar la alianza con Babilonia y el negociar con Egipto eso lo encontramos en Ezequiel 17 versículo 15 le anuncia su fin Ezequiel versículo 21 30 y 31 también Jeremías le advierte a Ezequiel lo mismo que le dice a Sedequías también le advierte su fin no hacen caso como nosotros el día de hoy quizás falsos profetas Jeremías 23 del 9 al 40 ahí es un gran así que yo no lo quise leer muy largo Jeremías 23 9 al 40 algo impreciso no dice cosas bien precisas ahí como dije Jeremías dice una cosa aquí pero pasó acá pero pasó acá y lo dice por acá es un libro compuesto no es un libro que es temático como otros libros que nosotros estamos acostumbrados a leer pero son pero como se llama en Jeremías 28 ya lo dice más preciso ver también Jeremías 27 versículo 9 al 10 acerca de los falsos profetas porque en Jeremías 28 con Hananías en Hananías en Jeremías 28 tiene una contienda con otro con otro profeta o sea que el que se topa con falsos profetas es Jeremías tanto allá tanto en Jerusalén como también le escriba a los falsos profetas o denuncia a los falsos profetas que están en el exilio en Babilonia Ezequiel 13 trata de este problema de los falsos profetas Ezequiel 13 Babilonia Jeremías llama a subyugarse a Babilonia eso está en Jeremías capítulo 27 versículo 8 y en el mismo capítulo versículo 11 aunque tenemos en Jeremías 25 Jeremías 50 y 51 que hablan del fin de Babilonia también entonces esos son los tres Jeremías 25 50 y 51 vamos a poner aquí Jeremías capítulo 25 50 y 51 muchos creen que no son parte de Jeremías que alguien los puso ahí para darle un sabor a Jeremías anti-Babilónico porque Jeremías es muy pro-Babilonia demasiado pro-Babilonia háganle caso Dios puso a Gedelías o sea que Dios puso a Nauconosor y Nauconosor puso a Gedelías entonces hay que hacerle caso a él no no le hacemos caso entonces para algunos y ahí está la cosa de la composición de los libros de la Biblia son redactados hay editores y hay algunos editores piensan que le pusieron estos tres versículos estos tres capítulos para que no fuera no se no se leyera tan pro-Babilónico el libro de Jeremías así que esas son otras de las cosas que son controversiales Ezequiel no se pronuncia en contra de Babilonia pero solo menciona su avance en contra de Jerusalén y eso lo encontramos en Ezequiel 21 versículos 23 al 30 Egipto Jeremías está en contra y su primera profecía es contra ellos está en Jeremías 43 versículo del 8 al 13 y luego hay una profecía contra ellos de nuevo en el capítulo 46 Ezequiel menciona también a Egipto lo menciona en el capítulo 17 versículo 15 capítulo 17 versículo 17 y los capítulos 20 29 al 30 y 32 en ese sentido capítulo 29 y el 30 y el 32 en ese sentido sigue Jeremías y que hablan de el final ok entonces vamos a terminar con esto final del exilio el exilio va a terminar y con mi pero no 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 termina de un golpe primero tiro cae en Ezequiel 26 5 26 27 28 1 y versículo 1 al 23 y 26 1 y esto del rey de tiro yo tengo también un video vean el video acerca del rey de tiro y van a entender bueno Babilonia cae en el 532 y entra Nabucodonosor bueno Nabucodonosor mejor dicho ya está muerto y le persigue y invade a Egipto en el año 571 mejor dicho cae en el 572 tiro tiro cae en el 572 Nabucodonosor entonces persigue e invade Egipto en el 571 y eso lo encontramos en Ezequiel 29 17 y en Jeremías 48 43 del 8 al 3 pero no lo invade para tener para tomar al país sino que más que todo lo invade para tener como le diría una incursión que llega ahí Ezequiel 29 17 al 20 habla de ello Ezequiel 29 17 al 20 Nabucodonosor muere en el 567 seguido por su hijo Ebil Merodac y esto en inglés Ebo Merodac Ebo pero Ebil Merodac y es el que restará Joaquín en Segundo de Reyes capítulo 25 27 al 30 le sucede Neriglizar o Onesgal Celesar en Jeremías 39 3 y versículo 13 otros reyes siguen hasta llegar a Ciro y Ciro es el que vamos a ver la semana que viene